La máxima competición del fútbol continental en la 2. Partidos de vuelta correspondientes a los cuartos de final de la Liga de Campeones. Desde el Estadio de la Luz, Benfica-Milán. Los portugueses ante una misión imposible. Remontar el 2-0 en contra. Desde el Estadio Olímpico de Ámsterdam, hayas Hajuk-Split. Todo puede suceder después del empate a cero en la ida. El miércoles por la noche, el mejor fútbol europeo en la 2. En los próximos años, toda esta ropa pasará por su lavadora. Y si es Super Ser, seguirá funcionando como el primer día. Super Ser. Hechos para resistir. Ahora con Crunch. Tienes mucho a ganar. Escucha los 40 principales. Llama al 905-11-22-33 y boza el éxito Crunch. ¿Sabes de qué está lleno, huesitos? De lo que a ti te gusta. ¡Se acabó la clase! ¡Bien! ¡Venta! ¡Tiro! ¡Gol! Huesitos, lo que a ti te gusta. ¡Sí! Hazte del Club Huesitos. Envía 10 envoltodios con tus datos al apartado 27202 de Barcelona. ¿Uno de los valores más negociados en la bolsa? Repsol. ¿Una empresa española entre las 100 mayores del mundo? Repsol, ¿no? ¿Una de las empresas con mayores beneficios del mundo? Creo que Repsol. Muy pronto tendrá una oportunidad única de entrar en el negocio del petróleo comprando acciones de Repsol. Esté atento. Nuevo Fiesta Porto. Nunca dejará de sorprenderte. No es una crema como las otras. La innovación de los laboratorios Diadermin. Fruitoson. Mi piel no ha estado nunca tan luminosa. Gracias a los ácidos de frutas, Fruitoson adivina las células muertas de la piel devolviéndole su luminosidad. El compromiso. En dos semanas hasta un 39% más de luminosidad. La luminosidad en mi piel mejora día a día. Fruitoson de Diadermin. Luminosidad natural en tu piel. Es el último día de colegio en Villarriba y Villabajo. Antes de la función de fin de curso celebran una gran parrillada. Después de la comilona toca fregar. En Villabajo con su lavavajillas normal no pueden con la grasa incrustada. Tienen que dejar la parrilla en remojo y esperar. En Villarriba usan Fairey Ultra que es hasta cuatro veces más potente y arranca la grasa más difícil. Sin esfuerzo y en menos tiempo dejando la parrilla ultra limpia. En Villarriba ha empezado la función. En Villabajo tendrán que esperar porque todavía no saben que Fairey Ultra es el milagro antigrasa. Pese a que no te puedas sentir bien en esos días, te sientes protegida. Te sientes cómoda. Yo por lo menos cuando tengo el periodo es infame. Es un derroche de energía increíble. Con solo tres milímetros de espesor, Ausonia Seda Ultra, super, te da la protección que necesitas. Toda la que necesitas. Protección, absorción, seguridad, seguridad. Ausonia Seda Ultra, ahora también super, la ultra protección de Ausonia. Ahí es nada. Una joven sin ilusiones ha caído en manos de una secta destructiva. Barrotes de bambú, un bestseller para leer de un tirón. Por 595 pesetas, en tu kiosco. Este martes, el grito de guerra del baloncesto español tiene nombre propio. ¡Augres! En directo desde Estambul, final de la Copa de Europa de baloncesto. Daugres, victoria, Benetton de Treviso. El flamante campeón de la Copa del Rey, a un paso de conquistar el primer gran título europeo de la temporada. Daugres, Benetton. Mañana por la tarde en la 2, final de la Copa de Europa. ¡Aunos! 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 ¡Aunos!